Pedazo cielo en la tierra, refugio de los paisanos Descanso del caminante, hombu de los tucumanos Al ver tu estampa bizarra acuden a mi memoria El gaucho con su gitana, que es un pedazo de historia El gaucho con su guitarra, que es un pedazo de historia Debajo de la morena, bailaremos esta zampa Pasare la vida entera, bailando con toda el alma Pasare la vida entera del barco de la morena Humilde es tu fruta amor, que a golpes voltean los llanos Y caen como lagrimones, cual si estuvieran llorando Y caen como lagrimones, cual si estuvieran llorando Evoco tu tronco añoso y a tu sombra viene llora A los humildes de antaño, mateando bajo la mora Debajo de la morena, bailaremos esta zampa Pasare la vida entera, bailaremos esta zampa Pasare la vida entera del barco de la morena